Había una vez un hombre que se perdió en las montañas de la Araucanía mientras buscaba a sus animales. Atrapado por la noche decidió buscar refugio y encontró una fogata en medio del bosque. Alrededor del fuego una anciana llamada Kupuka bailaba. El hombre se acercó y la saludó con respeto y así comenzó su amistad. Pronto se casaron y vivieron juntos. Kupuka, la dueña de la montaña vivía en una casa hecha con materiales de los bosques cercanos. Tenía de todo, papas, arvejas, maíz y más. Al enterarse de la pobreza del hombre, su viudez y sus cuatro hijos, Kupuka le ofreció su ayuda. Traigan a los niños aquí y tendrán todo lo que necesiten. El hombre llevó a sus hijos a la casa de Kupuka donde comieron y se alojaron. Sin embargo una noche uno de los niños se burló de los pies de la anciana, señalando que sólo tenía dos dedos. Enfurecida por la falta de respeto, Kupuka partió su casa haciendo que todo desapareciera. El fuego, la riqueza, la comida y la propia Kupuka. Desesperado el hombre llevó a sus hijos de vuelta a su antiguo casa y les advirtió sobre burlarse de los demás. A pesar de todo el hombre decidió regresar a la montaña en busca de Kupuka. Recordando su amor y amistad, anhelaba estar de nuevo con ella. Sin embargo, Kupuka nunca regresó y la casa en la montaña quedó vacía. El hombre comprendió entonces la importancia de respetar a los demás y valorar la generosidad que Kupuka les había mostrado. La historia de la anciana dueña de la montaña se convierte en una gran lección para el hombre y sus hijos, enseñándoles la importancia de la gratitud y el respeto. Desde aquel día, la montaña y la antigua casa de Kupuka permanecieron como un recordatorio de esa lección y la historia se transmitió de generación en generación. Gracias por unirte a nosotros en este video. Dale like, suscríbete y comparte nuestro contenido. Nos vemos pronto en nuevos videos llenos de misterio. Hasta la próxima, seguidores de la oscuridad. ¡Gracias!